Para Apple TV Plus, Eugenio Derbez, Acapulco. Breves del espectáculo, José Eduardo Derbez revela si su hermano Badir le pegó a su padre y lo dejó lesionado. Hola, les comento que Eugenio Derbez y su salud sigue siendo punto de preocupación. Dimes y diretes entre quienes siguen el mundo del espectáculo. A pesar de que el comediante ya reapareció y contó cómo se lesionó el hombro al jugar realidad virtual, se ha rumoreado que presuntamente Badir Derbez se peleó con el famoso, tanto que lo dejó herido. Al respecto, José Eduardo Derbez, hijo de Eugenio y Victoria Rufo, quien anteriormente ya había hablado sobre lo que sabía del incidente, pues no viven en el mismo país, reaccionó ante el rumor. Durante una entrevista con la periodista Mara Patricia Castañeda, el tercer hijo de Derbez aseguró entre risas que el rumor que señala un altercado entre su hermano y su papá no ocurrió. No sé, han manejado mil historias. De repente, amigos o gente conocida me mandan videos de lo que se está diciendo y está cañón. Se dice lo de la filmación, lo del coche, lo de que hasta mi hermano lo había golpeado, cosas que ni al caso, no va por ahí, asegura José Eduardo. Además, afirmó lo que ya había comentado en un encuentro anterior con medios, como él no estuvo presente al momento del accidente de su papá, se queda con la versión que él le ha dado. Su accidente fue a causa de un visor de realidad virtual, pues mientras lo utilizaba, sufrió un tropezón. Yo nada más lo he hecho una vez y sí me hace algo que está un poquito peligrosón de repente, comentó el hijo del también productor. Por su parte, Vadir Derbez no se ha pronunciado respecto a las acusaciones que le han hecho. Y bien, ¿tú qué opinas de esto? Escribe tu respuesta en los comentarios. Si te parece interesante este video, dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Soy Lía, hasta el próximo video.